El colombiano Juan Carlos Sánchez Latorre, reconocido por el alias de Lobo Feroz y acusado de la violación de al menos 276 niños, llegó a Bogotá tras ser extraditado desde Venezuela donde fue detenido, según informó este jueves la Fiscalía. La vicefiscal general de Colombia, María Paulina Riveros, explicó en una rueda de prensa que se pudo establecer que este ciudadano producía y difundía imágenes y videos por internet con contenido de pornografía infantil, en los que además abusaba sexualmente de los menores de edad. Se estima que dichos abusos se produjeron entre 2007 y 2008. El candidato proclamado por el Partido de los Trabajadores para la Presidencia de Brasil, Fernando Haddad, asegura que intentará reparar el trauma que sufre el pueblo brasileño tras la salida del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva de la carrera electoral. El exministro de Educación hizo hincapié en que su partido trabaja para que se reconozca la inocencia de Lula da Silva y subrayó que se hizo todo lo posible para mantener su candidatura. Considera además que la forma en que se ha desenvuelto la situación en torno al expresidente pone en tela de juicio la democracia del país. El huracán Florence hizo su llegada este viernes al estado de Carolina del Norte en la costa este de Estados Unidos, dejando a su paso lluvias torrenciales, inundaciones, árboles y estructuras derribadas y más de 320.000 hogares y negocios sin energía eléctrica. Actualmente el huracán se encuentra a unos 16 kilómetros al este de la ciudad de Wilmington, desplazándose en dirección norte-noreste. La tormenta ha disminuido a categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora. No obstante, el huracán ha crecido en tamaño y se ha ralentizado, unos factores que podrían agravar las inundaciones, según advierten los especialistas. Florence fue clasificado a un primer momento como huracán de intensidad 4 en la escala de niveles 5 de Zafir Simpson. Pese a bajar su intensidad, las autoridades insisten en que el ciclón representa un peligro mortal, ya que se trata de un huracán histórico donde alrededor de 10 millones de personas podrían verse afectadas. Filipinas empezó a evacuar a miles de personas en zonas costeras del norte del archipiélago antes de la llegada prevista para este sábado del violento tifón Mancud con ráfagas de viento de 255 kilómetros por hora. Las autoridades precisaron que 10 millones de filipinos viven en las regiones por las que está previsto que pase el tifón que avanzaba el jueves por el Pacífico. Por su parte, el observatorio meteorológico de la ex-colonia británica llama a la prudencia, explicando que la tormenta es una amenaza considerable. Unir fuerzas para crear la mayor jornada de recogida de residuos de la historia. El Día Mundial de la Limpieza o World Cleanup Day espera batir récords este sábado 15 de septiembre. Es la primera vez que tantas organizaciones se coordinan a nivel global para organizar una jornada de recogida de basura en nuestros ríos, calles, playas y montañas. Los organizadores cuentan ya con 20 millones de voluntarios inscritos en 120 países a los que se unirán millones de participantes espontáneos. Además, intentarán aprovechar la jornada para hacer un inventario de las marcas que producen más residuos a través de la red Break Free From Plastic. En las internacionales, Carol García les informó.